¡Hola mis amores! No les voy a decir mentiras, estoy un poco nerviosa grabando este video. Si ustedes me siguen en Instagram ya saben por qué me tomé un tiempo para volver a YouTube y por qué estuve este mes sin subir videos, pero si no me siguen en Instagram no hay problema, les voy a contar todo por aquí. Les cuento que existe una aplicación que utilizamos los YouTubers para poder monitorear siempre los comentarios, las vistas, las estadísticas y eso, y desde ahí yo siempre les respondo los comentarios. Y la forma en que funciona esa aplicación es que los últimos comentarios los pone arriba independientemente del video que sean. Entonces, por ejemplo, si yo subí un video hace dos años y alguien escribe un comentario ahí, me sale de primero en la aplicación, entonces yo lo puedo responder aunque ese video sea súper, súper viejito. Y lo que pasó es que uno de mis videos, que fue este video de aquí, pues no digo que se volvió viral porque no sé cómo definir que un video se haya hecho viral, pero tiene muchas, muchas vistas y tuvo más vistas de lo que yo había planeado en mi vida y no sabía que ese video iba a tener tanto revuelo. Y trajo muchas personas, y no todas esas personas eran personas que ya me conocían, sino que trajo muchas personas nuevas cuya impresión de mí era solamente lo que veían en ese video que hice hace mucho tiempo. Ese video es muy viejo, no sé exactamente en qué fecha lo subí, les voy a poner por aquí, pero yo ya no soy esa persona que estaba en ese video y mucho menos recomiendo lo que dije en ese video, pero tampoco lo quiero borrar porque hace parte de la historia de mi canal, hace parte de la historia de lo que hemos compartido juntas y siento que si lo borro sería como eliminar esa parte de nosotras, no sé, es raro. Entonces, esas personas que llegaron a ese video y fueron muchas, y también en este video de acá que tuvo muchas vistas y mucho odio, o sea, es que... Tener tantas vistas es algo muy bueno porque económicamente hace que pueda sostener este canal. Pero no es tan bueno porque llegan personas que son muy hirientes, que son muy groseras conmigo, que son muy malas personas. Y yo pensé, la verdad, que en este tiempo que he estado en YouTube, que ha sido un montón de tiempo, han sido muchos años, yo ya tenía como la piel más gruesa y ya no me dolían ese tipo de comentarios. Pero, como se hicieron... voy a usar la palabra virales, aunque no aplique tan bien aquí. Como se hicieron tan virales, habían tantos comentarios de odio que yo intentaba responderles a ustedes, las que me escriben cosas bonitas o preguntas, simplemente trataba de responderles y tenía que leer más o menos unos de 5, por ahí de 5 a 7 comentarios de odio todos los días. Y hay días en los que yo me levantaba súper bien y estaba bien emocionalmente, entonces esos días la verdad no me importaba. Pero, como ustedes saben, yo tengo depresión y es una depresión que viene desde hace muchos años y que estoy tratando con la psicóloga y de hecho me siento muchísimo mejor. O sea, estoy en un espacio mental en esos momentos muy bueno y no quería derrumbar todo lo que había construido en mi salud mental teniendo que leer esos comentarios todos los días porque si había un solo día en el que no amanecía al 100%, sino que me sentía un poco triste, leer esos comentarios, les juro que me ponían a llorar, me ponían súper mal, me dañaban el día, la semana. Bueno, entonces entrar a responderles los comentarios en YouTube se convirtió como en un buscaminas. Sabía que en algún punto iba a llegar esa bomba que iba a explotar todo y los abría con miedo, los leía con miedo y no me gusta tener esa relación con mi canal, no me gustó tener esa relación con ustedes porque sentía que me daba miedo, o sea, les voy a ser honesta, me daba mucho miedo abrir la aplicación y la desinstalé y dejé de responder comentarios y dejé de grabar videos. Están haciendo arreglos afuera de la casa y espero que la cámara no esté captando ese audio. Y les iba contando que dejé de hacer videos tan constantemente porque yo sabía que en el momento en que subiera un video iba a empezar a tener que responder los comentarios de ese video y tenía que empezar a ver los comentarios de los otros videos. Entonces, se volvió algo tan aterrorizante que dejé de subir los videos, dejé de grabarles de una forma genuina. No sé si ustedes lo notaban, pero era como un poco robótica la forma en que grababa los videos y estaba muy asustada y la verdad lo hacía solamente para que mi canal no se fuera a pique y para que las estadísticas siguieran bien y para tener esa constancia que mantuviera a flote mi canal, pero a costa de lo que yo estaba sintiendo y a costa de lo que yo estaba viviendo. Y sucede otra cosa y es que ahorita estoy en un proceso con mi psicóloga de conectarme con mi propio cuerpo porque eso ha sido como... Esa relación ha sido un poco difícil, no sé realmente cómo explicarla y de cierta forma en mi cabeza como que yo existía solamente en esta sección de aquí, yo solo existía en mi cabeza. Y si ustedes no han pasado por esto seguramente no me van a poder entender bien, pero bueno. Entonces, cada vez que leía comentarios negativos en los que me decían cerda, marrana, gorda, maldita, de todo, como que no me daban tan duro y la verdad los ignoraba porque sentía que no estaban hablando de mí porque para mí mi cuerpo no existía. O sea, era como... No sé, es que no sé cómo explicarles. Pero ahorita que hemos estado haciendo un montón de ejercicios y todos los días las sesiones se tratan sobre el cuerpo y a por fin empezar a habitar la piel que tengo y a habitar este cuerpo que tengo y a encontrarme con él desde una forma amorosa y desde el amor fue muy difícil empezar a leer comentarios tan negativos porque imagínense que ustedes están tratando de conocer a una persona, no sé, van a conocer a fulanito y toda la gente les empieza a decir que fulanito es un imbécil y que fulanito es un horrible y que fulanito es X y Y. Ustedes van a tener ideas preconcebidas y se les va a hacer más difícil conocerse con fulanito y formar una relación de amor con fulanito porque todo el mundo lo odia. Eso es lo que yo... No quiero por ahí me llorar en este video. Eso es lo que yo estaba sintiendo en relación a mi cuerpo. Yo estoy tratando de conectarme con él y leer tantas cosas tan feas sobre mi cuerpo en el momento preciso en el que estoy tratando de conectarme con él fue muy difícil y siento que eso fue lo que más me hizo como querer parar. Y después de pensarlo llegó un día en que les dije no más. Subí esta foto a Instagram y les expliqué que me iba a tomar un tiempo en mi cabeza dije me iba a tomar un mes y ya estoy grabando esto un poquito antes de que se cumpla el mes para en el mes poder subirles el video y este tiempo que me he dado de borrar la aplicación de no subir videos, de no pensar en grabar nada de olvidar por completo que mi canal existe me ha ayudado muchísimo a extrañarlo. O sea, como a poder pensar en que grabar es algo que disfruto mucho en que editar es algo que disfruto mucho en que esta relación que tenemos ustedes y yo es algo que a mí me encanta y siento que me ha servido muchísimo esta pausa pero no van a continuar las cosas como estaban antes no voy a exponerme nuevamente al dolor así tan directo y ustedes pueden decir simplemente no les hagas caso no las escuches, la gente no habla de ti sino de sí misma y yo eso lo sé, conscientemente yo eso lo sé y lógicamente yo eso lo sé pero lo que yo siento no lo puedo controlar a través de la lógica no lo puedo controlar a través de lo que pienso porque en este momento estoy trabajando en conectarme con mi cuerpo y en sentir las cosas y no puedo simplemente apagar el switch y no sentir eso no sé si me logro expresar pero quiero que ustedes me entiendan que no se trata de que me den consejos de cómo ignorar a los haters o cómo, no sé sino que esto que les estoy diciendo es algo que tiene que ver conmigo que lo he pensado y que lo que voy a hacer de ahora en adelante va a cambiar de cierta forma las reglas del juego del canal pero que espero que ustedes estén de acuerdo y que si tienen alguna idea adicional pues me la puedan dejar en los comentarios y bueno ahora sí las cosas que voy a hacer de ahora en adelante de ahora en adelante solamente voy a responder los comentarios una hora después de haberlos subido o sea publico el video, espero una hora y contesto todos los comentarios que me hayan dejado en esa hora y no voy a responder más comentarios por YouTube si ustedes después de la hora que haya subido el video tienen alguna duda, tienen alguna pregunta me la pueden hacer por Instagram yo la gran mayoría de comentarios los respondo por Instagram porque descubrí que las personas que dejan odio normalmente lo hacen en videos viejitos y no están tan pendientes de los videos nuevos y el último cambio es que vamos a tener moderadoras Dani aceptó ser una de mis moderadoras y mi hermana va a ser otra de las moderadoras entonces ellas van a estar revisando los comentarios para ver si no hay uno que sea demasiado demasiado hate y si hay uno que sea muy odioso pues van a bloquear a la persona o eliminar el comentario y cosas así como para ayudarme a cuidar de mí misma y yo sé que aunque ponga ese millón de trabas de todas formas voy a leer cosas que no me hubiera gustado leer pero al menos van a ser menos y sé que estoy haciendo algo activamente para poder cuidar de mí misma y cuidar de mi relación con mi cuerpo que en este momento la estoy construyendo y ha sido algo muy muy hermoso y bueno mis amores espero que con todas estas cosas grabar videos vuelva a ser algo demasiado hermoso porque si les soy muy honesta las extrañaba un montón recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao